Música Nosotros somos del barrio Ligüé, estamos en la calle Virgen de las Nieves, donde han hecho un corte, una empresa en la municipalidad, que han contratado y este corte a nosotros nos perjudicó un montón y queríamos hacer un reclamo. Tenemos muchísimos accidentes y necesitamos una solución. Acá mis compañeras también van a ver las dificultades que tenemos cuando pasa la gente en la noche, las motos que pasan por la vereda, las bicicletas se han llevado por delante a los niños y bueno, ese es el problema más grande que tenemos. También queremos hacer, por favor, si pueden escucharnos, porque esto es un peligro para todos, no solamente para nuestros niños, motos, autos que se han caído, una niña que estuvo accidentada con fractura de cráneo, nos hubiera gustado que la mamá estuviera acá para verificar esto, pero bueno, somos poquitos, pero tratamos de ayudarnos entre todos para que nos puedan dar una solución y bueno, poder que nos vengan a arreglar este problema. Tenemos cortado el recorrido del micro, por lo cual está esta calle así, los niños que no pueden jugar, por eso queremos una solución y tratar de ver si por intermedio de ustedes pueden ayudarnos un poquito acá. Hola, soy vecina de acá del barrio, quería también manifestar mi reclamo ante esto que realmente nos está trayendo muchos inconvenientes con respecto a la policía, porque la policía no puede pasar por acá, o sea que estas cuadras tienen que darse toda la vuelta por si tenemos alguna urgencia, incluso la ambulancia. Pasan las motos como quieren, no podemos hacer nada, los niños se han caído, bueno, eso hay parte, esperemos que tengamos una pronta solución, porque realmente está en la calle principal de nuestro barrio y hemos luchado mucho como para que pase el micro, para que dudamos un poquito mejor, porque siempre fuimos muy discriminados al ser el barrio Ligüe, entonces ahora nos han dejado haciendo ciertas, sin nada así, así que bueno, nada, que tengamos un buen reclamo y que podamos solucionarlo pronto. Esto ya hace más de tres meses que está cortado, ahora ya han arreglado, porque habían cortado provisoriamente para hacer el zanjón de vialidad, pero ya abrieron la calle donde tenían cortado y a nosotros nos siguen dejando cortado, ahora han ido a cortar a Pedro Molina, pero acá no nos han dado una solución todavía, porque como es de zona roja no quieren entrar y ponen excusa, que el municipio no les ha pagado, que ellos no pueden terminar, que no le pertenece a la municipalidad, que le pertenece a la parte de agua, entonces ponen siempre excusa. Lo que nosotros necesitamos es que no den una solución rápido, porque nos afecta a todos, por los micros, los taxis, como dijeron las chicas, aparte ya la otra vuelta lamentablemente asaltaron a un chico y salió en la televisión y lo mataron ahí del otro lado, porque está esto cortado, entonces traban la circulación y eso nos pasó. El vecino que está discapacitado ahí en silla de ruedas, y usted enfoca ya al vecino y la ambulancia no puede entrar porque está cortado, entonces tiene que dar mucha vuelta para que puedan venir a atenderlo al vecino ahí, que lo tenemos enfermito, así que bueno, por favor, colaboración para que vengan a solucionar esto rápido. Más que todo por nuestros niños y bueno, también, como decimos antes, el colectivo, el amubre, perdón, pero es así, el puntadero de ratones, y esto es malo para todos los niños, para todos nuestros niños del barrio que tenemos. Y decirles también que nosotros hemos hecho muchas notas, a pesar de todo, la unión vecinal se ocupa de hacer notas, de mandar notas al municipio, pero no nos dan ninguna respuesta, y bueno, esperemos que el intendente que nos escuche todo esto lo que estamos pidiendo, que por favor nos solucione este problema, ya que nosotros somos del IWEP, pero se pagan los impuestos, acá vienen permanentes las boletas y a la final no tenemos respuesta de nada, y lamentablemente es lo que estamos viviendo. El micro tenemos que ir hasta tan lejos para tomarnos un micro. Es muy necesario el tema, tenemos una sola línea de micro. Esta calle, la Virgen de Nieves, es como la calle principal, es como si fuera la Pedro Molina. Circulan muchísimos vehículos, o sea, se ha vuelto más urbanizado esta parte, lo que sí, yo justo vivo al frente del corte, tengo el negocio, y en el kiosco siempre están los niños parados, está la gente parada, y pasan las motos, pasan las motos al lado de los niños, y es un peligro. Mi miedo es que por ahí pase justo un niño y no sé, que no pase nada grave, como sucedió que se cayó una niña en todo este corte. Este corte lo hicieron, nunca, eso es más, nunca lo han señalizado, nunca pusieron ningún cartel ni nada, entonces en este corte, en esta zanja se han metido tres vehículos, una niña se cayó en bicicleta, bueno, hay una denuncia con eso, con ese caso, pero lo que a mí más me urge esto, que esto se arregle, ¿por qué? Porque las motos circulan como si nada por las veredas, y es un peligro más que nada por los niños, acá en el barrio hay muchísimos niños, muchas familias, entonces es necesario que esto se arregle, si nada más este corte, lo único que ha hecho es juntar basura, hay residuos cloacales también, circula, en el verano era imposible, porque esto está, creo que hace ya casi tres meses ya, y necesitamos, o sea, necesitamos también una solución. Espero que sirva de algo. Y muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la atención.